Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la afrontamos? Estamos dando, por cierto, los últimos pasos de esa oración comunitaria, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, que va a concluir mañana con la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Tenemos que orar por la unidad y que sea un propósito que retomamos el mismo Cristo. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. No significa uniformidad, sino que seamos capaces de valorar todo lo bueno, todo lo positivo, la verdad, el bien que hay en los demás. Y, en concreto, que trabajemos por la unidad de la Iglesia. En la Iglesia, los que creemos en Cristo, los que tenemos el mismo Padre, los que tenemos el mismo Señor, el mismo bautismo, eso que cantamos tantas veces, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Pues que sea, de verdad, también, en nuestra vida, en el pequeño ecumenismo que podemos hacer también a nivel parroquial, a nivel de comunidad familiar, de comunidad humana, que no descuidemos ese propósito que la Iglesia nos encarga en estos días, aunque estemos ya acabándolo. Evangelio de hoy es Marcos 3, 22 al 30. Se habla de la predicación primera de Jesús en Galilea como la primavera de Galilea. Y parece que había una euforia. Sin embargo, como dice muchas veces el refrán, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Lo cierto es que Jesús predicaba y era consecuente sus palabras, sus obras, su integridad. Sin embargo, aquellos que no querían ver, escribas, fariseos, que estaban cerrados en su posición, pues dicen, bueno, este no, milagros no. Esto lo que hace es, pues, las obras del demonio, ¿no? Tiene dentro a Belzebú y por eso, pues, expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios, ¿no? Una triquiñuela para desacreditar a Jesús. Sin embargo, lo que Jesús dice y responde son tres parábolas, ¿no? Las dos primeras, las del reino y la familia, muestran la inverosimilitud de la acusación. Pues si Satanás actúa contra Satanás, su poder no puede subsistir, ¿no? Sería de tontos, ¿no? Y el demonio tiene de todo penos de tonto, ¿no? Después, dice también, compara a Satanás con un hombre forzudo, que tiene dominio sobre el mundo. Pero Jesús es más fuerte, es más fuerte que él, ¿no? El bien siempre vencerá, la verdad siempre vencerá, el amor siempre vencerá, siempre. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? El pecado, finalmente el pecado contra el Espíritu Santo, consiste en no reconocer la acción de Dios, allá donde se manifiesta. A veces somos eso, ciegos que no quieren ver, ver la bondad, ver el esfuerzo de la caridad, el esfuerzo de la unidad que hay en tantas personas. A veces es el pábilo vacilante, a veces es una pequeña cosa, pero no te dediques a desmoronarlo, o a echarlo por tierra, o a juzgar. ¿Quién eres tú para juzgar al otro, a tu hermano? Es tu hermano, no eres juez de nadie, por tanto, dedícate a insuflar ese aire, ¿no? Ese aliento para que realmente las cosas vayan adelante y crezcan, crezca el bien y la bondad. Es un pecado que no se perdona porque quien rechaza la acción divina se cierra al perdón, que es acción de Dios. Es como decir, pues Dios no actúa, Dios no está, Dios está dormido, Dios no aparece. Y querer subrayar siempre lo negativo, lo malo, ¿por qué no buscas, indagas en el bien, aunque sea pequeño, en tu parroquia, en tu comunidad, en tu familia, en ti mismo, aunque haya cosas que te salgan mal, hay otras muchas que te salen bien. Y por eso, pues da gracias a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios y reconoce la labor del Espíritu Santo en ti, que desde el bautismo está contigo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, no niegues al Espíritu Santo, deja a Dios actuar en tu vida y ábrete a esa acción de Dios. Y ábrete también al reconocimiento de la acción de Dios en los demás. Ese puede ser el propósito de este día de hoy. El día 24 de enero, la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia, fundador de las Salesas, llamadas así, ¿no? También los Salesianos, se llaman así por él, aunque el fundador es San Juan Bosco, ¿no? Se le dice a San Francisco de Sales, el dulce obispo de Ginebra, ¿no? Y también, pues, es el santo patrono de los periodistas. Así que, felicitamos también a los que se dedican al periodismo, ¿no? Y pedimos por ellos para que siempre divulguen la verdad y lo hagan también con el peso del amor, ¿no? Que cuiden el lenguaje, las palabras, que no siembren tempestades o maldades, sino todo lo contrario, que construyan, construyan sociedad, construyan personas, construyan con la palabra. Que puede hacer mucho bien, mucho bien. San Francisco de Sales era de noble familia saboyana. Nació Francisco en el Castillo de Sales en 1567. Estudió en París. Obtuvo en Padua el doctorado en ambos derechos, el civil y el eclesiástico. Pasó en París una crisis de influencia calvinista. En la duda sobre su predestinación reaccionó diciendo que, si no en la eternidad, por lo menos en este mundo haría todo lo posible para servir y amar a Dios. Fue ordenado sacerdote contra la voluntad de su padre y se presentó voluntario para la misión, difícil y expuesta, de la región calvinista de Charblé, al sur del lago Le Mans. Francisco obtuvo en ella la restauración del catolicismo tras muchas penas y peligros de su propia vida. A los 32 años fue designado obispo coajutor y, tres años después, obispo titular de Ginebra, con residencia en Annecy. Introdujo en su obispado las reformas tridentinas. En sus diversas estancias en París se relacionó con Arlol. El grupo jansenista incipiente sentía veneración por el obispo de Ginebra. Pero, sobre todo, entró en contacto con Madame Lacquer y su cenáculo en Berouillet, San Vicente de Paul y Madame de Chantal, con cuya colaboración fundó la Orden de la Visitación Religiosa Salesas. Rechazó la Coase Juratoria de París. En 1622, a pesar de que se sentía enfermo y presentía la muerte, se dirigió a Lyon con el fin de reunirse con su señor, el duque de Saboya. Allí murió, el 28 de diciembre, víctima de un ataque de haploplejía. La canonización tuvo lugar en 1665. Gran apóstol y predicador, espíritu agudo y educado, Sales se distinguió también como director espiritual, particularmente de los círculos femeninos de aquella extraordinaria alta sociedad francesa, dotada de un profundo sentido religioso. Francisco es uno de los mejores representantes del humanismo devoto en los inicios de l'école francés. Actualmente existe en la iglesia una institución que lleva su nombre, los Salesianos. Esto se debe a que San Juan Bosco lo tomó como modelo del apóstol moderno. El vigente clandario renuncia a la fecha tradicional de la fiesta, 29 de enero, y adopta el 24, que es el día en que su cuerpo llegó a Agnesí, en 1623, lugar donde encontró definitiva sepultura. Pues damos gracias a Dios por la vida y la obra de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la iglesia, pedimos especialmente por las religiosas salesas. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.